Ayúdame con las palmas pues Lo que andamos escribiendo Ayúdame con las palmas No voy a cantar hasta que todo mundo me está ayudando con las palmas Haciendo mis sueños Haciendo sensaciones de amor Mi corazón malvita más rápido Todo eso manda a amar Haciendo mis sueños 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 Haciendo mis sueños